El presidente Castro, rodeado del llamado Círculo Valenciano, se entrega al disfrute de los placeres extremos. Se medra el erario nacional mediante negocios fraudulentos y el robo descarado. El presidente atiende a sus ministros en los billares o en los salones de baile rodeados de la peor cortesanía. El desgobierno se hace presente y la salud del restaurador estrafalario sufre graves quebrantos cosechados por el exceso. En 1906, Castro decide abandonar la presidencia dejando en el poder a su fiel compadre. Sus aduladores piden a gritos la vuelta del segundo Bolívar y viene la aclamación en la que Castro retorna al poder. Pero el escándalo cruza las fronteras. En Estados Unidos se impulsan nuevas campañas contra el desparpajo del indeseable mono. Y Castro estrena un conflicto con la corona de Holanda. Nuevamente está enfermo el invicto y debe viajar a Alemania para someterse a una intervención quirúrgica. No volverá a pisar la tierra que tantas veces lo vio vencer. Su salvador y compadre, quien con una prudente distancia lo acompañó durante toda su carrera política y militar, y que se mantuvo al margen de su declive, provoca un cruento golpe de Estado el 19 de diciembre de 1908 y toma el poder. Gómez es el nuevo rostro del poder. El régimen de Cipriano Castro y lo que ocurre en su periodo entre 1899 y 1908 significan ya la construcción del puente de lo que va a ser Venezuela hoy, sobre todo desde el punto de vista político. Una nueva idea sobre el ejército nacional, ya el asentar los primeros cimientos de lo que va a ser la gran milicia posteriormente a 1913, el interés por asentar el poder en la obediencia, determinan que las cosas están cambiando. Desde luego que lo más importante del periodo se traduce en la liquidación del caudillismo. El hecho de preparar los funerales de los protagonistas de la vieja política resulta fundamental y explica que puedan ocurrir en el futuro modificaciones esenciales. Sin Castro no hubieran podido hacerse más redondas las modificaciones entre que van a ocurrir cuando gobierna Juan Vicente Gómez. Seguramente la ausencia de un pensamiento nuevo y desde luego la presencia de la corrupción y el declive moral y físico de Cipriano Castro hacen que el proceso no concluya. Puede hablarse pues más bien de un tránsito, de una transición, de un puente, pero lo que importa en definitiva es señalar como Venezuela déjale ser la Venezuela del siglo XIX. Sin caudillos, sin interferencias, sin intromisiones y con la raíz de un brazo armado que va a ser determinante en el futuro. Me estoy refiriendo por supuesto al ejército que va a crear Juan Vicente Gómez. Los cambios desde luego son únicamente políticos. Desde el punto de vista de la composición de la sociedad no hay mudanzas. Ni tampoco en lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía. Todavía la distribución y producción de la riqueza es semejante a la del pasado. Y en relación con los hombres que integran la sociedad no hay ningunos cambios. Tendremos que esperar a la llegada de Gómez para que esos elementos también impliquen la apertura de un país distinto o la inauguración de un país distinto. Gómez era un desconocido hasta 1903 cuando entra a triunfar en Ciudad Bolívar aniquilando para siempre la revolución libertadora sellando así la larga etapa de guerras civiles en Venezuela. El Gómez que tomó el poder en 1908 no se diferencia mucho del Juan Vicente que administraba la finca paterna, la mulera. Trabaja y manda. Negocia con Estados Unidos y Holanda con la misma facilidad con que lo hacía con los comerciantes del Tachia. Solo que ahora, su hacienda es mucho más grande. Antes era la mulera. Ahora, se llama Venezuela. En el gobierno de Gómez se van a profundizar los cambios que Cipriano Castro había asomado con la restauración. Se consolida la centralización del poder mediante el control severo basado en un régimen de terror. La profesionalización del ejército y una red de información le permite al dictador un control efectivo del país. En 1909 introduce una reforma a la Constitución Nacional pasando de siete a cuatro años la duración de los periodos de gobierno. Los enemigos de Castro aplauden la acción. Crea un consejo de gobierno integrado por aquellos caudillos que aún pululaban los alrededores del poder neutralizándolos en una instancia gubernamental estrictamente nominal. Gómez hace las paces con el mundo al comprometerse a pagar la deuda y cesan las querellas con las compañías extranjeras. El país vuelve a entrar en la órbita de las potencias pero ahora con un lazo cada vez más fuerte con los Estados Unidos. Las antiguas casas comerciales que vieron eclipsados sus manejos durante el gobierno de Castro vuelven a intensificar sus actividades mercantiles. Los precios del café se incrementan. El gobierno elimina los impuestos de guerra y de exportación y liquida el monopolio del tabaco. También emprende un plan carretero nacional. A partir de 1910 Gómez profundiza la profesionalización del ejército. Ya no serán los andinos o los orientales o los llaneros los defensores de la patria. Ahora será el ejército nacional. Se funda la academia militar. Se crean la oficina militar, la inspectoría general del ejército, la escuela de aplicación militar y se elabora el código militar. Los modernos Máuteres irán a las manos de soldados de carrera. En 1913 está por terminar el periodo que mantiene a Gómez en el poder. De inmediato se escucha el nombre de Félix Montes para enfrentar al gobierno en la cercana contienda política. Pero ciertos rumores sobre una posible invasión organizada por Castro desde el exterior le dan al presidente el argumento para restringir la propuesta electoral. Se suspenden las garantías constitucionales y el gómezismo con su usual tono autoritario proclama Gómez único y único será su poder. y esto lo comprueba con amargura Román Delgado Chalbó quien planea una conspiración que es descubierta y por ello Gómez es y será único. La gran hacienda de Gómez está en orden el benemérito sabe mandar y Venezuela sabe obedecer.